hola corillo cómo están espero que estén mejor que nosotros aquí en la isla de puerto rico estamos a día 8 un día después del terremoto de 4 perdón de 6.4 son las 2 de la tarde dormí por la mañana un rato porque en la noche no pudimos dormir fue una aventura luego les cuento en otro vídeo la gente está asustada no hay luz todavía en muchas partes de puerto rico al menos en mi casa no tengo luz no así en el negocio en el negocio de mi esposo ya llegó la luz como que me entró polvo en la nariz ahora que baje mi esposo si tiene luz en su negocio pero dice que va y viene va y viene pues porque están acomodando estas máquinas están buscando darle luz a toda la isla entonces hay mucha gente en la calle ayer el pueblo estaba vacío salimos un momentito al a darle de comerla a mis gallinas a la finca y el pueblo estaba vacío no había ni un alma en la calle muy poca gente pero hoy si hoy está mucha gente en la calle buscando comida el estacionamiento de donde estoy ahora está llenísimo este vine a comprar un pollo para mi hijo porque si tenemos víveres en casa pero son víveres de emergencia son víveres para un verdadero desastre si no tenemos algo que comer pues nos comemos lo que está ahí pero por el momento vamos a dejar esos esa la cena de emergencia stand by para una verdadera emergencia cuando no tengamos nada de comer que no encontremos por ningún lado no podamos comprar o adquirir al día pues ahí la dejamos por el momento verdad así que estamos consumiendo ahora mismo de nuestra la cena normal y pues como no tengo carne en la nevera porque no hay luz estamos con una planta de luz eléctrica que está manteniendo el refrigerador frío pero no puedo tener mucha carne porque tampoco es momento de tener tanta cosa en el refrigerador y en el congelador de ese tipo no así que salí a comprar un pollito mi hijo está haciendo una pasta ahora mismo en casa y bueno pues nada más quería hacer un blog un diario sobre lo que está pasando aquí en la isla me gustaría mostrarle imágenes de la gente pero pero aquí en puerto rico y en eeuu no es tan fácil grabar a las personas uno puede tener una demanda por no autorizar que los grave así que por es por eso no no puedo estar grabando a la gente tengo que respetar su privacidad y no es el momento no porque la gente está muy asustada está muy ocupada haciendo sus compras de emergencia ahora mismo frente a mí está una persona que compró mucha agua verdad la gente no se prepara a pesar de que se le dice que en puerto rico tiembla es un sitio sísmico porque estamos sobre unas placas que se mueven este pues no no disculpenme me está entrando una llamada y pues la gente no se prepara la gente no no busca hacer su su mochila de emergencia su alacena de emergencia de alimentos no perecederos hasta que ya le llega el desastre entonces están buscando alimentos agua y eso no debe ser así nosotros debemos prepararlo con anticipación buscar tener una alacena de emergencia para meses no para una semana ni para dos semanas ni para un mes con maria aprendimos bastante que fueron meses y meses y meses más de más de seis meses en algunos sitios más de cuatro meses meses en otros sin luz sin agua hubo gente que todavía antes del temblor no tenían luz después de dos años de maria así que hay que prepararnos hay que prepararnos tenerlos listos muchas veces le digo a mi gente prepárense hagan su mochila hagan su alacena apenas hasta ahora que pasó el terremoto se asustaron gente que conozco de mi familia verdad gente muy conocida muy ayudada a mi si Mari tenías toda la razón no me preparé tanto que nos lo dijiste tanto yo les dije puede pasar un terremoto primero con maria puede un huracán que fue maria ahora chicos pasó maria puede pasar otro otro huracán y también puede haber un terremoto chicos hay que cuidarse chicas y no no la gente piensa que uno está loco no sé por qué no lo toman en serio a uno cuando les está tratando de salvar pues sí después de decir la vida con esta información la situación ahora ya sabemos que Puerto Rico tiembla y bien fuerte y que puede temblar más y que puede haber más huracanes y que puede haber un tsunami entonces hay que prepararse hay que informarse y no nada más prepararse a nivel a nivel a nivel víveres con herramientas con la mochila no también hay que prepararse prepararse emocional y mentalmente tener la mente fría para poder tomar decisiones importantes así que sí vamos a prepararnos chicos y ya me voy voy a manejar voy a mantener el video encendido mientras manejo a mi casa ya estoy saliendo del sitio donde compré eh ok estoy dándole paso a una persona pero no se quiso pasar así que voy ya a pasar yo voy para mi casa la gente eh por un lado la gente está pues desesperada por hacer las cosas rápido hay gente que es grosera y hay otras personas muy educadas hay de todo ¿no? eh no hay semáforos así que ya con María aprendimos a a respetarnos en los semáforos a darnos paso a hacer alto y hay otras que no hay otras que siguen siendo groseras no importa el momento de crisis que está pasando todo el mundo porque es un momento de crisis ¿sí? unos lo lo pasan bien otros lo pasan peor otros lo pasan muy mal hay unas personas que no saben cómo pasar una crisis de esta índole no tienen ni la idea de cómo vivir este momento o cómo aprender yo trato de de aprender de todas estas situaciones ¿no? absorbo y absorbo y absorbo como una esponjita todo lo observo todo eh voy a pasar aquí que hay un hay un roto en la carretera eh observo todo observo las personas las situaciones y voy aprendiendo y voy voy recogiendo lo mejor y lo peor para hacerlo o no hacerlo entonces es un momento eh es un momento de crisis donde podemos aprovechar para aprender y eso que aprendemos y eso que aprendemos pues ponerlo en práctica cosas positivas estamos hablando obviamente y lo negativo lo descartamos no no nos quedamos con ellos ay esto me que a mi me ahorca no me gustan estos cinturones porque miren donde me llega me ahorca pero bueno ya estoy llegando a mi casa Corillo así que ya haré otro video seguiremos con esto a ver que sigue pasando durante el día y luego les voy a contar también lo que viví durante la noche esta no es pasada terrible noche para mi ahora me rio ahora me de risa pero pero de verdad que fue una noche de no de horror pero si fue terrible no 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 descansé y hubo muchas cosas que pasaron pero ya mismo se las voy a contar porque ya llegue a mi casa y voy a subir con el pollo para para comer así que seguimos no 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 Gracias.